En primer lugar yo no creo en la velocidad, es la única forma de extraviarse es andar corriendo. La velocidad no sirve para vivir. Lo que sí es fundamental es el tiempo, por eso le he huido siempre a vivir en las grandes ciudades, donde tener tiempo es muy caro. En cambio, donde hay muy poca gente, a uno le sobra el tiempo, inclusive para perderlo, que en realidad nunca se pierde el tiempo. Lo que un escritor necesita, además de papel y lápiz, es tiempo, y reflexionar sobre el tiempo, que es una especie de reflexión sobre su propio destino. Así pensamos ya los hombres que vamos para viejos, en la imposibilidad de ser inmortales y en conformarnos con eso. Repito, la velocidad no es buena consejera para nadie, uno se hace más viejo y menos sabio corriendo. Gracias. 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 Gracias.